¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erith1000 y en este pequeño video le vamos a poner a un Ryzen 5, dos tarjetas 1080 Bien, lo que vemos aquí en pantalla realmente es el equipo que vamos a estar utilizando vemos que tenemos un SSD de 480 GB, dos tarjetas, que es lo importante, dos tarjetas 1080 un Ryzen, que lo vemos aquí arriba de lo que es el gabinete y finalmente es este pequeño equipo que ya está básicamente ensamblado realmente es un procesador AMD, es un Ryzen 5 y tenemos lo que es, podemos ver en color rojo la memoria RAM que básicamente, como también ya he dicho en otros videos tener estos disipadores metálicos es más por imagen que otra cosa esta computadora es relativamente gamer, si lo queremos ver así tiene algunos disipadores en color rojo, la memoria es en color rojo el cableado la verdad es que está muy mal puesto porque no me he puesto a acomodar ese cableado de manera estructurada pero lo tenemos por aquí, finalmente con esa intención como lo vemos está realmente incluso hasta encapsulado este cableado y en esta toma ya pusimos la primer tarjeta 1080 en un puerto PCI Express común y corriente que realmente esto no tiene mayor ciencia tiene su conector de 8 pines y está en un puerto PCI Express aquí la parte interesante es ese pequeño puerto PCI Express que tenemos en la parte de arriba de la tarjeta ese pequeño puerto nos va a ayudar realmente a conectar la otra porque si bien tenemos otro puerto en la parte inferior de esta tarjeta como se ve ligeramente en una toma la verdad es que no cabe la tarjeta ese es el detalle con estas tarjetas no caben las dos al mismo tiempo y si queremos tener ese potencial esa capacidad de procesamiento gráfico en un solo equipo bueno pues para eso podemos hacer uso de esta pieza que vemos en pantalla lo que se llama un riser o finalmente bueno pues un levantador aquí en esta toma vamos a ver realmente lo que es el riser un poquito más a detalle es esta pequeña tarjeta y como vemos finalmente no es más que un puerto PCI Express este del tamaño si así lo queremos decir correcto que ya hemos visto la diferencia en cuanto a tamaños en otro video y lo único que tiene por el otro extremo este riser es esta pequeña tarjeta que es del tamaño más pequeño es un puerto PCI Express del más pequeño que tiene una salida a través de un cable USB este puerto realmente lo único que va a hacer es transferir esa información o servirnos de puente hacia esta otra tarjeta la única desventaja que podríamos mencionar obviamente vamos a tener cierta pérdida en la velocidad pero es que también necesitamos un conector adicional de alimentación tipo SATA como lo vimos ahorita en pantalla podrás encontrar algunos con tipo Molex pero la verdad es que a estas alturas la gran mayoría de las fuentes es más fácil que vayas a encontrar puertos de alimentación tipo SATA más que los tipo Molex y realmente vamos a ocupar uno para alimentar esta pequeña tarjeta además de que obviamente necesitamos la alimentación normal de la tarjeta de video una vez que tenemos conectado esta alimentación a este riser bueno lo que podemos hacer es ya simplemente conectar la tarjeta de video podemos ver que es una GTX 1080 la conectamos y la verdad es que eso es todo lo que tenemos que hacer obviamente insisto hay que alimentar también esta tarjeta con la entrada de 8 pines o en su caso si tú conectas un dispositivo más pequeño bueno pues con los pines que sea necesario el riser lo único que va a hacer es extenderte este puerto para que lo puedas utilizar de esta manera de manera independiente y si tenías curiosidad como se veía un Ryzen 5 con estas dos tarjetas puestas bueno pues esta es la forma de hacerlo muy rápido muy sencillo y ya haremos otro video para que se vea la capacidad de procesamiento que tiene finalmente este equipo más allá de ser gamer se va a utilizar para procesamiento de datos en la parte científica pero bueno finalmente también funciona en la parte de videojuegos y con eso espero que este pequeño video te haya servido y si es así nos regales un like también como siempre los voy a invitar a que nos compartan en redes sociales muchas gracias a los que hacen eso y también como siempre los voy a invitar a que se suscriban a este canal que es su canal y si quieren recibir notificaciones no olviden de presionar la campanita los veo en el siguiente video